Celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, día de precepto para todos los católicos. En San Pedro de Jujuy conmemoramos también la devoción a Nuestra Señora de Urcupiña, a Nuestra Señora de Chaguaya, de Copacabana. Es por ello que a partir de las 9 de la mañana tendremos la misa en el templo. Posteriormente a las 10.30 aproximadamente, la procesión por las calles del centro con las imágenes, los estandartes, las bandas de música, los danzarines, los cargamentos. Realmente un colorido muy lindo, una devoción muy hermosa que muchas familias, los paseos de compra de nuestra ciudad, la feria de nuestra ciudad participa. También tendremos misa a las 12 en el CAPS de Barrio La Merced, 17.30 en el Barrio 17 de Agosto y a las 20 horas en el Templo Parroquial. Significó muy especial por este día por la Virgen de Urcupiña. Sí, es celebrar la gloria a la cual nuestra Madre, como Madre de Dios y Madre Nuestra, alcanzó en el cielo y rogarle que nosotros también, en méritos de su Hijo Jesús, por su redención, podamos participar también de esa presencia de Dios en el cielo cuando nos llame. Así que esa es la esperanza cristiana, la gloria junto a nuestro Señor.